Lo que se está viviendo en estos momentos en Villa El Salvador es un verdadero drama porque se registró un incendio, pero los padres de dos criaturas están buscándolos ahí dentro, quedaron, los bomberos llegaron y han emprendido esa búsqueda. Marlo Rojas nos está narrando desde el inicio de este acontecimiento la historia. Adelante Marlo. Muy buenos días compañeras, realmente hasta el momento el panorama es desolador porque hay mucha preocupación, no se tiene hasta el momento mayor información del estado de las dos menores. En un inicio se supo que era solamente una pequeña bebé recién nacida, pero según ya las informaciones de los mismos familiares serían dos quienes estarían al interior de la vivienda. Los bomberos continúan realizando estos esfuerzos desnudados, vamos a escuchar también las declaraciones del comisario y logramos ver el humo que emanaba en este sector. De inmediato activamos el dispositivo, nos comunicamos con los bomberos y este es el resultado. Comisario, ¿cuál es la actualización de la información hasta el momento? Mire, por el momento no podemos confirmar, estamos en plena remoción de escombros. No es lamentable de que se esté registrando este tipo de hechos, pero estamos a la espera de algún familiar, algo para que nos pueda confirmar. Comisario, hasta el momento la información de los mismos familiares es que al interior se encontrarían dos pequeñas. Sí, es la información que también nosotros estamos manejando, pero los bomberos están trabajando, están removiendo los escombros, vamos a ver qué información nos dan. Perfecto. Nosotros vamos a intentar nuevamente ingresar a la vivienda, a la vivienda para, bueno, a la otra vivienda aledaña para poder ver cuál es la información que se tiene hasta el momento, pero bueno, ya la han cerrado por medidas de precaución. Lo cierto es que ya los familiares han sido retirados de este predio por medidas de prevención para intentar o para evitar que esta emergencia pase a mayores. Minutos antes habíamos visto cómo el padre de la misma pequeña ingresó a la fuerza por la preocupación que en ese momento se apoderó realmente de él. Queremos también saber por qué hasta el momento lo que nos mencionaba, señorita, justamente entonces usted nos había dicho de que habían dos menores al interior. Sí, pero todavía no la encuentra. Sigan ahí entre los escombros, dos menores, una recién nacida y una de tres años. Todavía no la encuentran, no la pueden encontrar. Se confirma entonces que estas dos pequeñas estaban en la parte de atrás de la vivienda, donde nosotros hemos podido apreciar que habían unas camas. Sí, ajá, donde están las camas, en el lado de las camas, en el lado de las camas. ¿Cómo se habría producido hasta el momento, en primera instancia, que nos pueda informar, por favor? Nos han dicho que los bebés han estado mirando televisión como siempre y un momento u otro había un cortocircuito, entonces empezó a sonar los cables de la tele y ahí empezó el cortocircuito, ahí empezó a echarle a chispas. Muy cerca de esa vivienda había, digamos, balones de gas o estaba la cocina. Casi cerca de la cocina, ajá. Y ahí es donde se ha empezado a hacer más el fuego. Nos consultamos esta información a esta señorita porque nosotros cuando estuvimos en la casa que se encuentra colindante a este predio, hemos también podido percibir el olor de gas. Entonces queríamos tener un poco más de conocimiento. Si es que muy cerca de esta habitación donde se encontraban las dos menores estaba una cocina. Hay que decirlo, hemos visto a los bomberos voluntarios al interior tratando de buscar entre los escombros, buscando entre las instalaciones, debajo de la cama, detrás de los muebles, a las dos menores. Y al momento no se ha obtenido mayor información. Es lamentable esta emergencia que ha ocurrido. Esperamos contactarnos contigo en cualquier momento, esperando tener mejores noticias de lo que viene ocurriendo en Villa El Salvador. Esta emergencia, los bomberos están buscando a estos dos pequeñitos dentro de esta vivienda. Son las 9 y 18. Volvemos con Omar con los deportes.